Compound Future Tense Sentences 1. Vamos a controlar los fenómenos climáticos. 2. Los efectos del cambio climático van a ser irreversibles. 3. Voy a vivir en la costa. 4. Tú vas a aprender español, inglés y mandarín. 5. Va a nevar en Georgia el próximo año. Simple Future Tense Sentences 1. Controleramos los fenómenos climáticos. 2. Los efectos del cambio climático serán irreversibles. 3. Vivir en la costa. 4. Aprenderás español, inglés y mandarín. 5. Nevada en Georgia el próximo año.